PAM 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 ¡Hola! ¡Ay, qué susto! ¡Me estáis asustando todos! ¡Parad ya, por favor! ¡Avisadme! ¡Escribidme antes! ¡Voy a hablar! ¡Es que me asustáis mucho! ¡Es que me has llamado todo! ¡Ya, pero para qué! ¡Ay! ¡Bienvenida, Naira! ¿Cómo estás? Hola, pues nerviosa Espero que haya aprovechado la comida Espero que haya ido bien Ha sido un poco... Llegar y venir aquí Te... La mejor de las suertes La verdad es que yo estoy bastante tenso Y permíteme que te pregunte Porque esto creo que es así, que no me estoy equivocando Tú sí que haces contenido en Twitch, ¿verdad? Ah, no, yo no Bueno, hacía, pero para mis amigos No, no, es solo para mis amigos Vale, pues me sonaba que había visto algún clip tuyo o algo por el estilo Pero sí, sí, me sonaba, te lo prometo Te lo prometo, pero bueno, sin más Si en algún momento te animas Pues a seguida, Naira, ¿eh, gente? Siempre se agradece que Que la gente venga aquí y me preste su cuenta Es de agradecer, de verdad Y lo poco que pueda ayudar yo, de verdad que estoy encantado Pero bueno, Naira ¿Estamos ready? Sí, ¿qué tengo que hacer? Si puedes, sí, a ver Realmente, puedes probar a compartirme Puedo apañarlo para que lo veamos de esa forma Si no te... Si te da mucho palo y tienes el BlueStacks O tienes el emulador Sí, sí, sí Puedes probar a compartirme A ver qué tal se ve Yo creo que se verá bien Podemos probar así Lo que pasa es que va a tardar un poco en abrirse Sí, no te preocupes No tenemos prisa Tú lo que tú veas Vaya Yo siempre digo que si me pasáis la cuenta bien Pero a priori Realmente nunca he probado a que me compartáis pantalla Desde que el Discord es tan... Tan comodín Sí, no Yo sí, eso lo probamos Y si no te la doy, eh No te preocupes De hecho, creo que no lo hace de esa manera Creo que puedes hacer que solo se vea Bueno, o sea, yo puedo hacer que solo se vea mi pantalla Pero no sé cuándo lo tendrías que hacer tú Para que eso se vea en el... A ver, puedo recortarlo Puedo recortarlo sin ningún problema Pero que si te da mucho... No, 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 no te preocupes De hecho, a mí me sería más cómodo Porque no deja de ser Mira, yo no tengo que pasar la cuenta Tú no tienes que pasar la cuenta Mientras se vea bien Es más cómodo para todo el mundo, realmente Sí No tenemos que estar descargando datos Luego otra vez me tengo que poner la cuenta yo otra vez Luego tú te tienes que volver a descargar la cuenta Luego te cagas en mí porque no he sacado a los Bain Y así sucesivamente Y yo tengo que seguir gastándome dinero, gente Porque no me ha salido Lo quiero más, quiero más Puedes transmitir solo BlueStacks Correcto, se puede transmitir solo BlueStacks Sí, lo que pasa es que lo tengo puesto en... Bueno, en panorámico Así que lo ponte en vertical Por favor, agradecido Cállate y tira que estoy tilted Que sí, Mark, ahora vamos A ver, los Bain va a salir seguro porque 900 tengo O sea, no me va a dar la depresión, pero... Estamos cubiertos, gente Estamos cubiertos A ver, vamos para allá Voy a ir preparando lo que es... A ver, cerrando esto Y también creo que tengo el ticket este que te dan hoy De una tirada, creo Ajá Pero ese... Te tendrías que farmear antes el Hog Pass Porque así puedes tirar un multi Ah, sí, también lo tengo, pero no... Pero no he hecho ninguna misión Es que no he entrado apenas hoy Yo la verdad es que tampoco tengo ganas de jugar, eh Este, este... Hombre, llevas... Que eran 13 horas y ahora cuantas Eran 12 horas y llevamos... 10 A ver, en realidad se me está haciendo rápido Me empieza a fallar la voz ya, pero estamos bien Muchísimas gracias, Luis, por esos 13 mesazos, de verdad Muchísimas gracias De a poco van llegando chicas al chat Es que está siempre Cherry sola Y se siente... Se siente sola No, pero estamos... Tenemos aquí a Naira también Que... Que también se suele pasar Se agradece mucho, de verdad Muchas, muchas gracias ¡Cherry, quiero verlo! ¡Enséñamelo! ¡Cherry! ¡Cherry! ¿Cómo se quitaba esto? Ufa ¿Modo paisaje? No Caz, estoy viejo ya dos años ¿Dos años de qué? Ojalá no le salga ninguno a nadie ¡Pero Ángel! ¡Ja, ja, ja! Lindis también, correcto Vale, ya lo tengo ¿Qué horas hay ya? Aunque creo que... Se ha reiniciado No te preocupes, no hay prisa Si tengo hace tiempo Son dos horas más las que me faltan Son las cuatro, son las cuatro Te lo envío ahora A ver, me hace ilusión Pero... Si quieres esperar, esperamos Si quieres esperar, esperamos Pero me hace ilusión verlo La verdad Yo... Yo lo que tú... Lo que tú veas, Cherry Pero... Pero que sepas que tengo ganas de verlo Suerte para los sumos que me tengo que ir Gracias, Nico Muchas gracias Gracias Que vaya bien el día Quería compartirme, vaya bien el día Quería compartirme, vaya bien el día con todos Los Vayne en 300... En 300 piedras Y dos Naruto en Sasuke Si te estrellas en 400 Joder, Shifi Enhorabuena ¿Qué hace? Vendeme la cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! Hazme por homo ¡Marc! Que no se acaba el mundo aquí ¿Cuál es el equipo PvP de Meli? Es el... El ulti-rash Meliodas ¿No? King, Gother Y de cuarto Merlin No quiero seguir jugando 900 de Nieri para sacar 1800 de MonMeli para sacar 1 900 Los Vayne 2 de 6 Yo no sé qué hago mal en el mundo Vale, a ver, cómo se compartía Lo siento, Angel Luis, lo siento Eh... Lo está Mi Meli no está Mi Meli va mal, está rota Vale, a ver, te lo doy Bueno, te lo doy Te lo comparto Vale Correcto Vale, ya lo tenemos por aquí Vamos a hacer esto Y lo que voy a hacer va a ser Meterme en el OBS Hacer asin Hacer asin Vamos a poner que se vea la pantalla La pantalla 2, por favor No sé si me ha acabado Lo tenemos Lo tenemos Vale, y ahora tendría que hacer Que la pantalla 2 Recortarla Tal que así A ver si Tal que así Y tal que así Perfecto Y ahora esto tal que así Y estamos ready, estamos ready Eh... Copiar Control C 7DS Pegar Y así es que no tengo que hacer nada Ya no tengo ni que sumonear Joder No trabajo, no hago nada, gente Si al final va a ser verdad que soy un nini Lo único que no sé Lo único que no sé son las animaciones Nunca las consigo descifrar O sea que... Yo intentaré ir teniendo en cuenta eso Y lo vamos diciendo Te puedo trolear Sí, también Espero que no Vamos por aquí Vale, ya está Cuando quieras, Naira De verdad, mucha suerte No sé que vas buscando Aparte de obviamente los Bain Que es lo que vamos... La verdad es que no me he fijado Pero los que me falten realmente no... Va, vamos para allá Feel free Y esto también mola Porque no... No hace falta ni que... Ni que me digáis Esquipea, esquipea No, cuando ya estéis super tilted y demás Podéis esquipear cuando queréis Venga, vamos para allá Mucha suerte Gracias ¿También sale ya la animación nueva? No, no la han metido Estamos todos decepcionados No estamos en la animación de los Bain Sin el... Con los Bain Tip, si sale cualquier animación Skip Full skip así A mí me salió así, tal cual A mí me salió así De hecho pienso que brillan los ojitos Y pasa algo bueno Pero nunca me pasa nada bueno A ver, siempre hay cositas A ver, supuestamente Hay variaciones que hacen que tengas Un poquito más de probabilidad De que te salgan SSRs Que te brillen los ojitos Tiene más probabilidad Que te salgas SSR Y supuestamente las espadas Va por orden Esa es la espada Que más probabilidad SSR tiene Luego estaría la ramita Sí, luego estaría la ramita Que es la de mierda La probabilidad más baja de SSR Y la intermedia Que es la espada normal La espada de Liss Que es como, pues bueno Un punto intermedio Eso es lo que entiendo yo Realmente igual me estoy inventando Y ya está Si me estoy inventando algo Decídmelo por favor Esquipeo no Porque creo que Como tú veas Eso ya es cosa tuya No creo que sea un payout de estos No No, la verdad es que ha sido Un multi bastante XD Pero bueno Ay Bueno, necesito Necesito monedas para poder Sí, a ver Siempre hay que ver el lado bueno A las cosas Sí A mí lo único que me salió Esquipeando Esquipeando 900 ¡Eh, eh, eh! Eso es pecado garantizado Eso es SSR y pecado garantizado Ahora Puede ser pecado SR Ya Así que vamos a ver Si salen poquitos SR Si nos llevamos una sorpresa ¿Ha salido el cerdo? ¿No he visto el cerdo? Sí, sí, había cerdo Vale, pues el cerdo El cerdo garantiza Que sea o Meliodas o Elizabeth Uf, empate O sea que Tenemos bastantes posibilidades Bueno, bueno Hay pocos SR ¡Es el primero! ¿Es el primero? ¡Ah! ¡Es el primero! Bueno, bueno, no lo tengo No lo tengo No me importa Está bien, está bien, está bien Me hace feliz Está bien, está bien, está bien Bueno, pues ellos Los otros ya van a ser Bueno, mira, ya tengo uno menos Yo es que me gusta más coleccionar Que otras cosas Eres de la Eres de los míos Yo también le doy mucha caña A lo que es el coleccionismo Y lo roto Me da un poquito igual Creo que todos hemos pasado Por el aro Para venir aquí Y sumonear al Meliodas Porque... ¡Ah! El Meliodas, el Meliodas Todo el mundo en Meliodas ¡Qué pesado! SSR, perfecto Y salía Hauk también De los tuyos también le metió 8.000 paus Espero que no Ojalá Espero que no La verdad es que no quiero pensar En cuánto dinero me he dejado En esta mierda de juego Pero bueno A ver Vale, uno No creo que sea Bueno, pero ha salido Dark, enhorabuena Venga, va Jorge, que cómodo es así, eh No tengo que hacer nada Podemos hacernos así siempre, por favor ¡Va! Aquí está La pesada ¡Ah! Mira, es la que me falta Es la que me falta Bueno, bueno, pues entonces perfecto Todo por coleccionar Todo por coleccionar No la vas a usar nunca Pero coleccionamos Bueno... Está bien, está ahí Está ahí por lo menos en la box Cogiendo polvito Está bien, está bien Ahí me da traje este Correcto Vivo por la ropita No, la customización de este juego Es una maravilla Es una de las cosas que siempre llama No sé... ¡Oh, otro pecado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Si es que yo traigo Llevaba una racha muy mala, eh Pero... El nombre de Kaze es lo que trae El nombre de Kaze es lo que trae Sí, sí No serán los Bains Pero SSR es unos cuantos Bueno Esperemos que algún los game va Este seguro Pero es que así me gusta la gente Pensad... Yo quiero gente como Neira Que vengáis este contenta Por cualquier cosa que le salga ¿Vosotros venís? No, no, no Si no seréis los Bains es una mierda Claro, así como queréis que me sienta Nada más que me hacéis que sentirme mal Huele a doritos No hay doritos en este banner Cosa que agradezco No he visto nada ¿Está Derieni al final? No, Derieni no la han metido Era de espera ¿Cuál te falta? La verde Bueno, la verde es de CoinShop Esa la tienes que comprar De hecho, la puedes comprar ya en la CoinShop Ah, ya ha salido No es una semana de... No, 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 miento Miento, son dos semanas Correcto Correcto, son dos semanas Discúlpeme Equivocacionado Tremenda basura Este sí que ya no me hace ilusión Este sí que ya no me hace ilusión Por 10 no renta ¿La de Derieni verde creéis que por 10 no renta? Bueno, yo me espero siempre a las rebajillas A ver, normalmente no urgen los personajes Excepto el caso con Gowther Que yo creo que fue el personaje más... ¿Pero qué pasa? No lo sé Normalmente esto no sucede Puede que haber tirado 900 con ganas de arrancarme las venas influya en la mental Igual es un poco Hoy, hoy Mark Por mucho que me digas Vamos a echar un LOL No lo voy a echar De hecho, no te voy a dejar jugar al LOL hoy No Te tiras del balcón Esto que es ahora para tener suerte tengo que ser buena gente El primero, eh El primero, el primero ¿Es el primero? ¡Vamooo! Let's go, let's go Es que cuando sale Meliodas SSR no hay duda Bueno, sí, miento Está el Meliodas Demon Pero... ¡Lo tenemos! Let's go Pues ya a partir de aquí, Naira Yo ya te digo para cuando quieras Es lo que te voy a decir, a ver ¿Cunde tenerlo más o cunde el banner en sí, sabes? El banner es una locura El banner es el mejor hasta la fecha El banner es buenísimo Y los dupes, sin duda, merecen la pena Por aquí por el chat tenemos gente Por ejemplo, Curve Que acaba de decir, somos una puta mierda Pues eso Curve que solo lo ha sacado uno de seis, por desgracia Bueno, que solo se lo he sacado uno de seis No, no quiero tampoco decir Luego está Mark Que dicen que uno de seis No No, bueno Pero bueno, mínimo hasta las 300 hay que tirar Sí, yo venía mentalizada A Despertar, o sea Ya te digo, mínimo hasta las 300 podemos tirar Luego ya vamos viendo en función de Como haya ido estos 150 que faltan A ver, ahora va a venir Morraya Bueno, a ver Venimos con bastantes multis de centillos Yo creo que un par de multis vacíos Paludar Están bien Ahí está El primero A la mierda Unas cuantas potis de esta mina Está bastante bien Dos draos solo Paludar, paludar Lamiéndose las heridas en el chat Estoy en ingeniería también Joder, que mierda de vida, tío No quiero vivir más Bueno, Hawk A ver si... Sí, pero... Ahora falta un counter Un counter Que te tiren para atrás normalmente quiere decir que... Que hasta luego Creo que... Creo que que te tiren para atrás significa que nunca puede salir SSR Pero no lo sé realmente Que nos haga un cursillo de cómo ser positivo Tienes que irte al master de J pelirrojo Ay no Not again ¿Qué ha pasado con ese hombre? ¿Dónde estará? Mmm... Creo que sigue vivo Creo que sigue vivo ¡Conc! ¡Pum! SSR Ay, me tiembra la pierna No, se me ha dormido el pie Me salen las 600 Sigo tirando para el dupe o me guardo las gemas Depende, Yuki Depende Es que... Es que depende muchas cosas Es que... Yo las tiraría Pero es que yo soy quien soy Yo no paro de meterle pasta a este juego de mierdas Es que yo no puedo parar ¿Ves? Hammer te lo dije No, yo no me voy a enfadar jugando a ese juego tal No, ya verás Es el único juego que... Sea la persona que seas te va a enfadar Te va a enfadar Ese y el Fall Guys Ese también enfada que flipas Lávate la cara o comer algo Está súper pálido Estoy bien ¡Pum! Otro Bueno, bueno, bueno ¿Pero ese cuál era? ¿El rojo? Ah, pues tampoco lo tengo Perfecto Perfecto El escanol verde sí que lo tendrás, ¿no? No ¡No! Bueno, pues también está aquí A ver si lo podemos sacar Sí, no tengo el ticket este del pase de Hawk Ah, bueno, claro, es verdad Puedes comprar eso A malas Pues me iba a pillar el escanol verde porque... Eso sí que no lo voy a ver en mi vida No, que va a salir Que va a salir Confianza Nada Es que tiene pinta de... Bueno, claro, cierto También las marcas de la cara de Meliodas influyen Normalmente cuando no tiene marcas es... También... Relativa poca... Probabilidad Pero bueno... Lo de Chip... Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir Silencia a todo el mundo y vive una bruja Me da igual silenciar a todo el mundo en el LOL Yo me enfado igual No puedo evitarlo Me enfado muchísimo Empate Me da que no Otro multi de la aludación Unas cuantas potis de esta mina A ver cuánto va A ver Vale, en el siguiente ya tenemos el asegurado Follarais tiltear triple con gente retrasada agarrando Últimamente decir que soy de esos retrasados agarrando, eh A ver, es la espadita chula Y ha hecho... No Bueno, me da que no Me da igual la espadita Me da igual la espadita Vale, aquí el asegurado Vamos a ver que sale Bueno, dupe del King Rojo Ah, está bien Está bastante bien, está bastante bien Qué alegre estoy Al menos he sacado varios dupes de personajes SSR Como Scanor y King Rojo Además me quedan perlas para el Step Up Y no estoy atrapado en Latinoamérica A ver... Yo creo que tiraré más Porque... No sé Quiero... Quiero... Llego ahorrando mucho Va... Yo... 100% decisión tuya Es que a ver... Yo sigo diciendo que si tienes las 900 Si tienes las 900 Yo creo que cunde Porque a ver... Los Vein Meliodas Con la ulti al 1 Pues sí, está bien Pero con la ulti al 2 pega más Y... Y con suerte Igual te salen más entre... Es que yo tiraría Es que yo... Yo nunca pararía Pero... Yo... Es que yo tampoco... Yo tengo un problema Entonces... Creo que voy a tirar También se acerca el Step Up banner este Que decían de... De... De Moroy y Astin Entonces si pudiésemos ahorrarnos esas 242 Que como tú bien dices que eres coleccionista Y... Al fin y al cabo los banners por Step te garantizan al personaje También mola tirar esos banners Pero... Podemos tirar hasta las 600 y aún tener para el banner por Step Sí... Yo creo que sí Y además... Al menos... Tardarían dos semanas o así, ¿no? ¿O este banner cuánto dura? Hay gente... Este banner es un mes Es un mes Hasta... Bueno, hasta el 22 creo que me han dicho que era Pero... Hay gente teorizando de que... Van a salir... Esta semana que viene... Eh... Mono y Astin Y a la semana siguiente... Eh... La Astin de verano O no sé si... Si la Astin y otro personaje de verano Que son personajes que molaría tener Pero bueno... Eso es cosa... Problema... No... De la Naira del futuro De momento... De momento... De momento la Naira del presente tiene que sacar... Algún dupe de los Vayne más... Y el escano rojo que es lo más importante No, el verde... El verde, perdón... El verde... Estaría bastante bien, la verdad... Mmm... Mono y Astin Skip... Ya, pero... A ver... No dejan de ser personajes chulos... Y son bonitos... Mira que yo en su día... Dije... No pienso tirar... A un banner de esos... Porque son personajes que no me llaman la atención... Porque no los he visto en la serie... Y no me atraen... Pum... En todos... No puedo parar... No puedo parar... A ver... Yo creo que me dará para ahorrar... Escúchame... Fuera memes... Tira el banner entero... Te puede salir Escanor y Dupes del King y los Vayne... Y de aquí que salga el banner... El step up recupera las perlas... A ver si... En el PvP como... Uuuu... A ver... Esos... UR... Un SSR... En el PvP como vas, Naira... PvP... Bueno, yo estoy en Platino 1... Intenta subir un poquito... Aunque sea para... Para pillar algún diamantito más... Porque al fin y al cabo... Cada semana somos muchos diamantes... Y a ver... Lo que pasa es que no tengo un equipo... Que digas... Perfecto... Ahora con los Vayne... Te puedes hacer un equipazo... Con la... Las cartas de Coins... Para el fin y al cabo... Con la Merlin... Luego Usir y el King... Te puedes hacer un equipazo... Y poco a poco para arriba... Que es que el PvP... Semanalmente... Mínimo... Yo que sé... 40-50 diamantes... Es una locura... Oh... No sé si este es el que tengo... Si... Este creo que es el que no tengo... A ver... De estos habían dos... Si... Creo que... No... Si... Vale... Otra carta más... Lo tenemos gente... Lo siento Ángel Luis... No controlo... No controlo... Rasen está bastante desatado... Dice que no quiere quedarse... Con puntos del canal... Así que... Lo siento... Oh... Oh... Vamos para allá... Pecadito y con Hawk... Realmente esta es la animación... Que más posibilidades tienes... De que sean los Vayne... O sea que... Vamos para allá... Pero si va a faltar el respeto... Ya he visto lo de Mono... Ya lo he visto... Que perdí... Estaba preparándome el desayuno... Pues de momento Cherry... Vamos bastante bien... De momento vamos bastante bien... La verdad es que sí... Iba con cero expectativas... Para no hundirme... Es... Es el truco... No hay que ser muy optimista... Porque... A ver... Tampoco sé cómo sabéis... O dos... Oh... Oh... ¿Cómo sabéis el orden? De cómo salen... Si salen dando vueltecitas... Ahora te lo digo... A ver si... A ver si hay uno que se vea muy claro... Cuál es el primero... Pero... En un reloj... Digamos que estaría... A las cuatro... El primero... ¡Pum! Vale... 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 ¿Pero qué pasa? Espera... ¿Es el verde o el rojo? Es el verde... ¡Es el verde! Lo tenemos todo... Diosito... Y ahora tú pedelos bien... Tú pedelos... Ojalá... Que esquipe... Que no esquipeado... No, no, no... Que le está yendo bien... ¡Ja, ja, ja! 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 Tenemos todo el banner! Literal, tenemos todo el banner... ¿Ya ha salido todo? Creo que sí... ¡Ah, mira! Bueno... ¿Tenías este? Sí, sí... Vale... Ya creo que es el tercero... Pues entonces creo que sí... Bueno... ¿Faltaría la Dian chiquita? ¡Ah, la tengo también! Vale... Pues entonces creo que sí que... Lo deberíamos tener todo... Dian chiquita... Melasco... Bueno, claro... El Monspeed y el... ¡Ay, Monspeed! No tiré a Monspeed... No, no, no... No quieres que salgan esos... No, no, no... Más Monspeeds... No, por favor... No... Es que... No tiré... Tienes el de Coinshop... Que es algo más útil... Es que el rojo es una mierda... ¡Ja, ja, ja, ja! El Monspeed... El Starossa... Los dos... ¡Ay, ya! Bueno, a ver... Por coleccionismo... Como tú bien dices... A ver si sale por lo menos uno de ellos... Pero claro... ¡Uno! No, no... Los siete que me han salido a mí... Por favor... Vale, esto ya es... Ya salió siete... Sí, a mí me han salido siete... A mí Monspeeds... Me han salido siete... El hijo de la gran... Cuatro veinte... ¿La Lijoca azul la tiene? ¿La Lijoca azul? Eh... Creo que sí... Me falta... Creo que es la Elizabeth Diosa... No... 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 Ah, la Elizabeth Diosa no está en este banner... La Elizabeth Diosa azul no está en este banner... No, pero... ¡Ay! Uf, menos mal... Yo saqué cinco escanors de mierda... ¿Cuántos escanors de... Extras te has... Te has sacado, Mark? Porque... Menudo día, tú... Vale, aguantamos... A ver... Ha salido Hawk... Por favor, por favor... ¡No! Elizabeth Diosa... Pero me imagino que se referirá a la normal... A la Lijoca azul... La que salía en el... En ese final... Sí... La primera... La que salió en un step up banner... ¿Es step up banner al que nadie tiró excepto yo? ¡Ese! ¡SSR! Y pecadito... Y Hawk salía también, ¿verdad? Sí... Discúlpame porque he visto muchos cerdos hoy... De verdad... Sé que lo digo mucho... Pero es que no... Ya no sé qué ha salido... Ni si lo he visto antes... Ni si lo he visto ahora... Estoy muy mal... Estoy muy mal... Sí que es verdad que se os parece un poco la voz, Cherry... Vale... Tenemos por aquí... SSR... Ha salido Hawk... Ha salido animación de pecado... Puede ser muy bonito... Yo es que cuando estoy nerviosa... Me sube la voz de pito... O sea que quizá no es mi real... Venga va... Va, 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 va... Hay muchos SSR... Esos... Punto negativo... Porque tienen más posibilidades de que el pecado esté ahí... Pero da igual... Porque puede salir... No basta... A la vez... Bien... Vale... El que vamos a ver... Ahí está... Lo uso mucho... Está bien... A mí me gustaría tener más dupe de ese tío... Pero no me sale... No me sale... Además que... Era... Era mi husbando hasta hace poco... Hasta que salió... Derieri... Ahora tú... ¿Tú husbando es Derieri? Sí... Perfecto... A ver si ahora me acuerdo... Y te digo... Cuál es el primero... Pero vamos... Normalmente se suele... Ugu... Nos hace Ugu... Yo creo que me va a ir... Ah bueno... Huele a azul... Huele a azul... Huele a azul... Doradito por lo menos... Doradito... Vamos... Posibilidades... Da igual... Da igual... Da totalmente igual... Esquipeamos... Esquipeamos... Joder... Derieri tiene pene... A ver... La parte oscura esa nunca se le ha visto... Quizá... Es una incógnita... Quizá... Venga va... Ramita al poder... La ramita es la más sorpresa... De las que creemos... Muchas veces... A ver... La ramita me gusta... Más que la espada rota... A ver... A mí personalmente me gusta... La que más mola es la ramita... O sea... Destruir a un demonio con una ramita... La verdad es que es lo mejor que pueda... A ver... Me he adorado... No... Definitivamente no... No he podido controlarlo... Pues nada... Tira los tres y los tres vacíos... ¿Tú crees que yo puedo vivir así? Joder Mark... Lo siento mucho... Yo solo conseguí el asegurado de las 900... El resto pura basura... A ver... Algún SSR más te saldría... Cuatrocientos diamantes y vacíos... No me salió nada útil... Efe... Estoy en ex... De verdad que lo siento mucho gente... Lo siento mucho... Me lo va a devolver... Empate... Vale... A ver si por lo menos localizamos al primero fácil... Es el segundo dorado de abajo a la derecha... ¿De abajo a la derecha? Sí... Siempre empieza por... Por la parte de abajo a la derecha... Podrían haberlo puesto ordenado... Y yo no entiendo por qué... Eh... Sí... Coincido... Luego ya cuando te acostumbras... Pues deja de... Deja de pensarlo... Pero sí... La primera vez que dices... Vale... Empiezan por ahí abajo a la derecha... Es como... ¿Y por qué? Ocurre... Tampoco hay que darle... Mucha más... 870 de vacío... Pero bueno... Estás a una... Del... Del sacarlo por lo menos... Ahí yo voy... A ver qué tal... Ay... Ay... ¡Qué pesado! Coño... Pues ahora no sé si voy a tenerlo ya al top... No... O si... No... Qué pesado... Ya ni pregunta... Ya va pa'lante... Ya le da igual todo... No bueno... Tú qué quieres... Pum... Summon... Pum... Multi... Me da igual todo... Quiero seguir... A ver... Llegado a este punto... Cuando has ahorrado tanto para un banner en particular... Se estampa todo y ya está... Ah... Como yo... Ahora... Sí, correcto... A volar... Tengo 300 gemas pero... Porque no me ayudan a gastarlas bueno cuando acabes con los demás que estaban antes... A ver Joan... Yo estaría encantado... Vamos a ver... Dependiendo de cómo... De cómo acabemos del... El directito... Vamos... Vamos viendo... Dos animaciones un poco sosillas... Estoy haciendo directo de 10 horas y yo con examen mañana... F... F... ¡No! No quiero ni verlo... ¡Hombre, señor Artor! ¡Ya se ha vuelto! Pues creo que te toca a ti luego... Tiré 590... Un ban... Dos skin rojo... Tres estarosas... Dos demon belly... Un galán... Y mon speed... Supongo que no está del todo mal... Faltan los bain por ahí... Pero... ¡Ah, no! Un los bain... ¡Ah, pues perfecto! ¡Enhorabuena! Ha quedado negro... Ah, vale... Lo que no me ha salido ningún escanor... No, la verdad es que está feo... Han salido un par de... Han salido un par de multis con dos... Una, creo... Uno con dos... Pero no ha salido escanor... Y este creo que... ¡Ejem! Las sentadillas... ¡Que luego hago las sentadillas! ¡Me duelen las piernas! Con 460 gemas... Me sale el gowser azul de basura... F... 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 Que no me olvido las sentadillas, gente... Y si me olvido mejor para vosotros... Porque las haré mañana con otras 50... Que es lo que más duele... ¡Vamos! He vuelto... Y era Hawk, eh... ¡Vamos! ¿Estaba Hawk? No lo he visto, es que... Sí, sí, sí... Ya lo miro, ya... Ya me da igual... ¡Ay, ay! Es poco, pero ya tengo suficiente... Para hacerte subir con las sentadillas... Algo es algo, algo es algo... Te juro que es los Vayne... Veamos... A ver... Yo confío... ¿Qué cambiamiento recomienda llevar con los Vayne? Ataque y defensa sería lo más estable... ¿Es el primero? No, es el último... Es el último, es el último... Es el último... Ya ha salido aquí... Ya ha salido Meliodas... No tiene... Ya no tiene por qué salir un... Ya no... Un Meliodas o una Elizabeth... Ya no tiene por qué... Pero puede ocurrir... A lo mejor no está en llamada... Pero tienes... Eso, mis mensajes privados de Discord... Vale, Artorias... Como tú veas... Como... Como tú me digas... Venga, va... Dupez de Escanor también estaría muy bien... Mientras deje de salir el enano... Cabeza un pesao... El... El malo... O sea... El señor demonio... El otro... Todas las veces que quieras... Pero el pesao... Que pare ya... Hombre... Es que no quiero tener repes de ese... Me daría pena... Estaría muy feo... Estaría muy feo... Jolín... Aquí está... Bueno... Bueno... Nuevo... Es que me cae mal... Entonces... Es un sentimiento... No sé si... No, este es el que ya tengo... Sí, el repes... Lo tenías... Lástima... Lástima... Entonces falta el monspito... Para tener todo el banner... Nos falta el monspito... Con 180 salió... Enhorabuena... Sí, yo creo que a mí me salía al... 150... Sí... A la 150 lo teníamos... Que ahí es cuando hemos dudado de seguir... Y aquí estamos... Con 700 y pico tirada ya... Y no va a salir... A ver... Alguno... Si saliese alguno más... Ya sería una locura... O sea, si... Sacar... Terminar una rotación... Con el personaje este... Con... Dos dupes... Es una locura... O sea, sacarlo ya con uno... Es lo que... Es lo que he sacado yo... Yo lo he sacado con uno... Por desgracia en una rotación... Luego hay gente más... Hostia... Luego hay gente más afortunada... Renta la estarosa verde de coinshop... El estarosa verde de coinshop es muy bueno... Pero... Por 10... Sigo diciendo lo mismo... Que... Son muchos... Es que claro... Son muchos dupes... Y aparte... Lo vas a usar... O sea... Realmente lo vas a usar... Te hace falta para algo... Si te hace falta para algo... Pues vale... Igual cunde... Pero yo personalmente... Es que... Sigo diciendo... Yo no uso a estarosa... Yo no lo uso... Que se puede poner los Vayne con PvP... Además de con Gouzer... King... Y... Y... Y Merlin... El nombre de que hace renta... Confirmo... Sí... A mucha gente le ha rentado... A mucha gente le ha rentado... Me suena... Me quiere suena... A ver... El skip también me cambia de color... Sí... Pero eso no... Eso creo que no lo sabe nadie... ¿Qué es? O sea... O rojo... O dorado... Pero creo que absolutamente nadie sabe lo que significa el skip... Si alguien me lo puede decir... Por favor... Porque también tengo esa curiosidad... No tengo ni idea... De qué significa el... El skip... En distintos colores... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ramita... No tatuajes... A la mierda... A volar... ¿Ha metido animación nueva? No... Por desgracia no... Por desgracia no... Bueno... Ya estoy... El skip creo que es random el color... Siendo free to play sin diamantes ahora mismo... Ahorro para skins... O a tirar más meliodas... Lo tengo dos de seis... ¿Cuántos diamantes tienes? Panda... Si imaginas... Igual... Ya tienes cero... El amarillo significa... Jódete cabrón... No te va a salir lo que quieres... Y el rojo se rie en tu cara... ¿Por qué? En el rojo no salen los veins... Y en el amarillo tampoco... Joder... Lo siento mucho tío... De verdad... Estoy muy triste... Bueno... Último multi... Vamos a ver si nos llevamos la sorpresa... Por favor... A ver... A ver yo... Me han salido basta... ¡Eh! Pecado... Último SSR... Va... Tenemos el último SSR... Va... Si sale... Si sale uno aquí... Sería maravilloso... Hace falta 270 diamantes... Para skins de Ellie... Eh... ¿Cuál es el mejor skin... Para los Vayne? Boku no Hero... Masterchef... A ver... Deck... Es que no te va a mentir... Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime... No te va a mentir Deck... Yo me compro las skins... Porque... Porque... Por como me gusten... O sea... Por temas... Perfecto... Y me compro las skins... Por tema estético... Pero según tengo entendido... A lo mejor es la roja... Porque es la que se ha comprado más gente... Pero a lo mejor... Se la ha comprado más gente... Porque es la que... ¡Ah! Ah... Bueno... A lo mejor se la ha comprado más gente... Porque es la que más chula está también... Pero creo que la roja es muy buena... Ahora lo miramos... Ahora lo miramos... Yo también tengo curiosidades... Que me las he comprado... Todas... Lo siento... Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime... Tío... ¡Ah! ¡Let's go! ¡Ah! Cuatro... Tres de seis, ¿no? Sí... Sí, sí... Yo... A mí las skins... Me suda el pito, gente... Yo... Yo quiero lo que quede bien... Literal... Yo también... Es que me da igual... O sea... Sigo diciendo que para mí... Vestirlo... Vestirlo guapete... Me parece más chulo... Que... Que sean perfectos... Que se puede repetir... Yo es que me he comprado... Sí... Ahora puede repetir... ¿Quién tiene 1.800? ¡Ah! Te sorprendería... Te sorprendería... La gente lo que ha formeado, ¿eh? ¡Joder! ¿Cómo ha formeado la gente? Nada mal... Pues ya está... Nada mal la formación de la gente... Pues muy contento, de verdad... Eh... Yo también... Enhorabuena... ¿Te ha salido todo lo del banner? Menos Monspeed... Lástima... El bigotudo... El bigotudo se ha resistido... Pero en algún ticket... Ah, espera... Me queda alguna de esta... Me queda el ticket de este... Yo no lo tiraría... Ah... Porque... Puedes conseguir tirar un multi... Con los tickets... Mira... Vete a la taberna... Vete al payback... En los menús de arriba... Ahí... Al payback... ¿Aquí? Abajo... Ahí... Ese... Estoy ciega... Ahí consigues... Bueno, ahí tienes un ticket de parte 2... Ahí te dan tickets suficientes... Para junto con el ticket que te dan del Hawk Pass... Tirar un multi... Y básicamente es un... Una recompensa extra... Al fin y al cabo... O sea, que cunde... O sea, una recompensa extra... No, es un personaje extra... Entonces, si lo puedes tirar en multi... Mejor que en singles... Sí, pero... Creo que no me va a dar... Porque no he farmeado... No, no te preocupes... Ya lo tirarás tú... Y me pones por Twitter... Que te ha salido... Pero vamos... Pues felicidad... Me ha salido felicidad... Ha salido bastante más... Nada, nada... Ha estado muy bien... Ha estado increíblemente bien... Lástima por eso... Eh... Que nos hemos dejado al Monspeed en el banner... Pero eh... Ya era hora de que dejase de aparecer... El maldito bigotudo en las narices... Ya... Te digo, eh... Ahí tenemos todos esos... Madre de Dios... ¿Quién te falta por ahí abajo? Uf... Pues un montón realmente... Bueno... Ya irán saliendo tranquilamente... Sí... Esta nos hace Coinshop... Derieri es de Coinshop... Hay un Monspeed que es de Coinshop... Poco a poco irán saliendo... Si quería ir a... Muchas gracias... Ha ido muy bien... Muchas gracias... No, esto lo has hecho todo tú... Yo esta vez... Sí que no he hecho absolutamente nada... La emoción... Ha estado muy bien... A ver... Cuando a uno le salen bien las cosas... La verdad es que se va bastante contento... Pero de verdad que un placer, Naira... Haberte tenido por aquí... Muchas gracias por prestarme tu cuenta... Bueno... Por compartirme tu cuenta... Para... Para subonear... Y enhorabuena, de verdad... A disfrutar de ese los 23 de 6... Hasta luego... Adiós... Adiós...